La memoria no descanse La memoria no descanse Santiago Riglos, de él se trata Está tratando de recuperar Lo que el Estado debía hacer Sin embargo, con un grupo De compañeros Está tratando de Mantener en valor histórico Las instalaciones del ramal Puente Alcina Aldo Bonsi Pero prefiero que Que nos lo diga él Santiago, Daniel Galazo te saluda ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, bien Muy linda producción Y muy lindo libro Al que acabas de citar La verdad que Es muy interesante Sobre la historia de nuestra querida Argentina Y es interesante que todos Lean este hermoso libro Santiago, ¿cómo empieza todo esto? La estación Puente Alcina Y la lucha Por que el ramal Puente Alcina Aldo Bonsi Vuelva a circular Y en realidad Fue una preocupación Por parte de una compañera Que se llama Liliana Soto Ella fue la iniciadora del grupo En septiembre de 2017 Algo de la preocupación Que el tren Dejó de circular De un día para otro Debido A causas operativas En la cola de manuebras De cuenta alcina Y desde ese momento Se empezó a solicitar La firma de los vecinos Y el apoyo Para que el tren Vuelva a funcionar Y que hoy en día Seguimos en esta lucha Tan esperada Por el tema De que el tren Tiene que volver a pasar Para ayudar A los barrios populares Y más que nada Para reactivar El sistema ferroviario Que hoy tenemos Que está muy destruido Entre barrios Santiago Hablaste de cola de maniobra De la estación Puente alcina ¿Por qué no le explicás A nuestros oyentes Que es una cola de maniobra Y cómo está actualmente ¿Por qué es tan necesario eso? Y en función De lo que pasó El tren no circula más Bueno La cola de maniobra Es donde se invierte La máquina Para que vuelva A otro punto O cualquier otra estación El ramal Por ejemplo Tenía que hacer La inversión La cola de maniobra Hacia atrás Que pasaba Por el pueblo De emergencia Llamado El pueblito Y bueno Ahí va Y después Se hace un cambio Con la marmita Se hace un cambio Para que la locomotora Pueda ir Por día segunda Otra vez Hasta la punta Y retomar Su destino Hasta el Lodonzi Y bueno Ahí sufrió Un estabilamiento El 4 de agosto Del 2017 Donde el municipio De Lanús Tapó todas las vías Con tierra Con varios centímetros De tierra Para hacer una obra Clevatal Y bueno Más que nada La reactivación Del tren Es muy importante Para la economía Popular Y los barrios También Porque es un canal Que transita Por La Salada Que es una feria Muy 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 Estimada Y incluida Para todo el país Donde se leen de ropa Y además Tenemos la conexión Con el mercado central Donde la gente Puede comprar Frutas Verduras Y carnes A precio Muy económico Además De que Los fines de semana Ese tren Iba lleno De gente Lleno Con Los urbanos Digamos Los utilizados Como furgones Porque eran coches Que no podían Transintar Ni con bicicleta Pero bueno Iban siempre cargados De mercadería Y distribuidos Para los barrios Más populares Decime Santiago Quiere decir que Una locomotora Que tenía que invertir Su marcha Para regresar De Llegaba a Puenta Encina Tenía que invertir Su marcha Para Para regresar A O partir Hacia el Dobonzi Debido a la intrusión Sufrida En los terrenos Ferroviarios No lo puedo hacer Más Exactamente Exactamente No se pudo Volver A invertir La máquina Además Que el municipio De Anun Retiró La marmita Y nunca La volvió A colocar Y es verdad O sea Ese momento Fue Un momento De auxilio De traslado En el cual Tuvo que venir Otra locomotora Para llevarla De nuevo Hasta Aldo Hasta Los talleres De Tapiales Y bueno Ese día No hace tráfico Más Por el hecho De las vías tapadas E incluso El desmonte De la marmita Que está en medio Que hoy en día Funciona como una calle De un pueblo De emergencia De una villa De emergencia Decime Santiago ¿Qué porcentaje De la vía Según tu conocimiento Entre Puente Alcina Y Aldobos Si está intrusado? Y quedando Unos números rápidos De día Nos vemos Un 45% El lugar más Intrusado De la vía Es en Ingeniería Búrge La localidad De Damas De Zamora Donde ahí Donde Se instaló Un gran lugar Manejado Por enteros políticos Para hacer Asentamiento Sobre la vía Y participación Del desmonte De la vía Es el lugar más Intransitable Que tenemos Hoy en día En El Ramal Después Desde Punta Alcino Hasta Villa Ramal Hasta Villa Caraza Está todo Digamos normal Que se pueda transitar Y las humillaciones De Villa Estirito También están En óptimas condiciones Al igual Que la salada Kilómetro 12 Que hoy en día Podría estar funcionando Este tren Por el tema De que Está en perfectas Condiciones La vía Si es una renovación No hace muchos años Decime Santiago Digo mal O la estación El El No el cuadro Pero si el edificio De la estación Caraza La municipalidad De la Nulo Lo derribó Exactamente Exactamente Hace ya varios años Derribó El edificio La vieja Estación Caraza Donde hoy sería Una piadera Exacto Y no No tendríamos lugar Donde refugiarnos Ni lugar para sacar Boletos Tenía como un andén Solamente con Los carteles Que hoy en día Existen Y haciendo Referencia En municipio De Danús Cuando Villa de Amante Cumplió 110 años Hace dos años Se atiraron abajo La estación Y recién ahora Levantó un edificio Completamente nuevo Saltando La estructura Original De la estación Villa de Amante Que tiene más de 15 años La convirtió En una delegación Municipal Que todavía Hoy en día No está inaugurada Y nosotros quisimos Recuperar esta estación Con el valor histórico Que tenía Y era la única Con esas Condiciones La estructura Que todavía Podría haber seguido Funcionando Y considerarse Edificio histórico Esto es Es en Digo Va en paralelo Con lo que Si bien En otros Números de instrucciones En la República Argentina Respecto a terrenos Ferroviarios Es innumerable Pero digo Que en la zona Esto ya tiene Como antecedente El ramal Del provincial Avellaneda La Plata Claro Claro La asociación Ferroviario provincial De Buenos Aires Nos acompaña Nosotros con la lucha Por el tema De que es muy similar La misma trocha Más o menos En los mismos años Y si La verdad Que la depredación Del ferroviario provincial Y el monte de vías Que tuvo No dio lugar A A Preservar Lo poco que había Que entre comillas Lo que queda Sería Las pocas estaciones Como este Echeverry Gobernador Monteverde O la misma Estación De Mediano Quinto De La Plata Pero Si O sea Es Un hecho Casi Similar Digamos Que en Midland Iba hasta Corbe Y se desmontó La La infraestructura De días Como hicieron Con el provincial De Buenos Aires Si No quería No quería Dejar de lado Ya no al provincial Pero si al Belgrano Con el ramal Este Bueno Ya clausurado Hace unos cuantos años Creo que los últimos Tunes de carga Corrieron los 90 González Catán La Plata ¿No? Claro Exactamente Exactamente Se dirigen Muchas veces De reactivar Esos ramales Pero Seguimos Con Con incertidumbre De que los proyectos Quedan interpretados Y nunca más Se vuelven a tocar Cabe destacar Que el ramal Ponte Alcina Aldo Bonzi Es un servicio Interrumpido De manera momentánea Pero Acá la interrupción Parece Provegarse Por muchos años más No tiene La clausura Definitiva Pero Se hace notar El abandono Por parte De la empresa estatal Decime Santiago Ustedes conformaron Una cooperativa ¿Me puedo decirle De qué se trata? ¿Y cuál es el objeto? Sí, sí Cómo no El objeto De la cooperativa Se formó Por Un decreto Que hizo Mario Meoni Antes de su Asustimiento El cual Nos Nos Podió agarrar Como cooperativa Para que nos hacen Implementos Materiales Desde el Ministerio De Transporte Y desde el Ministerio De Desarrollo Social Nosotros tuvimos La suerte Encontrarnos Con Mario Meoni A veces En Plaza de Mayo Y Plantearon Nuestra situación Del ramal Que necesitábamos Ayuda y colaboración El cual Él Accedió De manera Muy Muy Favorable Incluso Nos Había dicho Una cita Que justo La semana Previa Él Falleció Y bueno Nunca se pudo Completar Exactamente Pero Él nos avaló Con la INAES Y Por eso Pudimos Tener herramientas Y incluso Cobrar El plan Potencia Trabajo Todos nosotros Que hicimos la lucha Por la vuelta De ferrocarril No solamente No solamente Para ayudar A las pequeñas Familias Sino también Hacer como una Casa chica Y seguir ayudando Y colaborando Con todo Lo que es El mantenimiento De la traja En general Gracias a este decreto Nosotros ya tenemos Ahora Personería jurídica En trámite Y una matrícula En trámite El cual es muy Muy Bueno Tenerlo Aunque sea Que tarde su tiempo Pero Sería bueno Que salga Lo más rápido Posible Pero igualmente Nosotros lo hacemos Porque nos gusta El ferrocarril Y de corazón Queremos ayudar A nuestra Querida Argentina Y a todos Los amables ferroviarios En que podamos Colaborar Nosotros también Ahora Santiago Esto pasó Antes de la cooperativa Me parece Cuando La gente De amigos Del provincial Y Con Liliana Soto A quien Tuvimos el gusto Tener En este programa Hace ya Un año y medio Hablando De esta cuestión Decía Pintaron laberintos Aclaremos Que la gente Pero los laberintos Son El camino Que los hierros Marcan Para cruzar Un paso a nivel Y Al poco tiempo Ya estaban Destruidos de nuevo Es decir La tarea De ustedes Es muy importante Pero hay Un respaldo Del Estado En cuidar Lo que ustedes hacen Que no vuelva A ser Vandalizado Y demás Porque si no No sirve de nada Claro Si Exactamente Bueno Me gustó Lo que Lo que has dicho Es verdad Era el grupo Voluntario inicial La cooperativa Se formó recién En febrero Del 2021 Así que Si O sea Muchas veces Veí a relevar La plaza La policía federal Con la seguridad Ferroviaria Y Bien En Condrón Y todo Lo demás Pero La inseguridad En el ramal Sigue siendo Un factor Clave Para resolver Porque Uno lo hace De corazón Haciendo Todo eso Mejorando Mejorando Todo Pero Es verdad Lo que usted dice Del tema De que vuelven A vandalizar Lo que uno Arregla Pero bueno Nosotros Vamos a seguir Haciendo Haciendo las tareas Que siempre hicimos Desde que Sea grupo Voluntario Hasta hoy en día Que es la cooperativa Aunque nos gusta Lo que hacemos Y no hay que dejar Que se lleven Parte de todos Nosotros Porque Todo eso Se puso Con los impuestos Que uno Uno paga Mensualmente Y bueno Es parte De todos Los argentinos Y todos Los que viven En nuestro suelo Y aunque lo vandalicen Lo vamos a seguir Repagando Y digan Lo que digan Muchos dicen Que pueden ser Para ayudar El tiempo No Pero nosotros Lo hacemos Porque nos gusta Hacerlo Y no hay No importa La vez Que lo vandalicen Tengo que nosotros Vamos a seguir Reponiendo Todo lo que se pueda Inclusive Ha habido robos En la En la cabina De que gobierna El paso a nivel De entrada A la estación Puente Alcina ¿No? Correcto Esa cabina De guardabarreras Fue robada A varios gestes El cual Ahora nosotros Lo utilicemos Como punto De encuentro Además de La batería De la estación Pero si Ese lugar Estuvo a punto De ser usurpado Antes de que nosotros Llegáramos al lugar Y lo pusiéramos En condiciones Tuvimos el aval Del gesto De estación De punto Alcina Que hoy en día Trabaja en Villa Soldati Y ya todas Las autoridades Ferreres Están avisadas De que Esa garita Es parte Nuestra De nuestro grupo Y está A alcance De cualquier persona Que Deje de verla Por parte Del estado La garita Que elegido Que es una De las pocas Que quedan En realidad Quedan tres En el ramal La de paso A nivel Remedio Escalada Paso a nivel De Algeida Palacios Y paso a nivel De José María Moreno Son las tres Garitas Que quedan Hoy en día En pie De tantas Que tuvo el ramal Y tantos puestos De trabajo Que tan necesarios Eran Pero bueno O sea La que está En realidad Escalada Es parte Nuestra Y la que está A su Palacios Está tomada Y la que está En el hospital María Moreno Está bien Santiago He visto los videos De ustedes ¿Cuál es la reacción De la gente Desocupante De la estación Pentacina Que hasta Decía yo Hasta en los andenos Hay casas construidas Cuando los ven A ustedes Trabajar Quieren la vuelta Al tren Lo rechazan Privilegian Su interés Particular ¿Cuál es La opinión? No La gente Lo toma Muy de manera Agrabable Además Ellos nos ayudan Muchas veces En la colaboración De la limpieza De la vía De la cola de maniabras Incluso El corte de pasto Ellos colaboran Hay mucha gente Que está En nuestra cooperativa Y ellos Quieren que el tren Vuelva Porque es Muy necesario Para ellos Poder movilizarse En el transporte Rápido Eficiente Y económico Además Explicamos El proyecto Que nosotros tenemos De que Ya Coches motores Una tripla De coches motores Como hoy en día Están yendo A Barcos Paz Con futuro Desarrollo Ya está en agarro Y no necesitaríamos De invertirla En la máquina Porque son Doble camina Además Que ocuparía La distancia Justa De la andén Que tiene De cuenta Encima Y todas Las estaciones Aledales En las que Dicen Arramal Tendría que ser Muy frecuente Que el tren Vuelva A poquito Y que tenga Más frecuencia Pero bueno En un coche motor Lo utilizaríamos De manera práctica Y utilizando Ya En materia De existente Como Podríamos hacer Rosalerte Hoy en día También hacen Servicio Marcos Paz Pero no No usualmente Siempre hacen Los coches chinos En presiones de red En el nuevo Santiago Hablamos Porque quiero que Le cuentes a la gente Un poquito Yo lo cité En la primera Media hora Hice un raconto Para poner En marco de referencia Esta entrevista Y lo que es El Tramal Puente al Cina Aldobos Y en que marco De referencia Es incerta Que fueron Los talleres Puente al Cina Como están hoy Y por qué Están así Los talleres Puente al Cina Hoy en día Son Custodiados Por la empresa De Penariz La cual Antigamente Fabricaba Antáñez Y únicamente Los distribuyen El taller Puente al Cina Sigue en pie Sigue estando ahí Y tenemos Estar agradecidos En realidad Por cierta parte De la empresa Que se encarga De cuidar Del espacio Ferroviario Que está cedido Como Digamos En concesión Para su mantenimiento Y bueno Las Tres Que la verdad Hoy en día No quedaría acceso Las vías Del Ponte al Cina Están En el taller Y van hasta En Palme Milland Que hoy en día También está desafectado Por la empresa De cerrarse O sea que Que le irán No suben Además Los talleres Tapiales Y en Ponte al Cina Podría hacer un taller Nuevo Como de Tapiales Así colabora Con el mantenimiento De la flota Que hoy en día Es Bastante Pesado Por el tema De No hay lugar Donde hacer El mantenimiento Aunque haya Muchas veces En el taller De Tapiales Si hace falta El taller Que se construya Que se den Renovale Si el tema Es Es lo que decías vos La vía Para conectarse Con la cola De Mariobras No está a la vista Como tampoco Y fue intrusada La conexión Con el intercambio Miran Yendo para el lado De Avellaneda ¿No? Con el Roca Exactamente Tenemos Cuatro casas Que interfieren Con el seguimiento De la vía El cual Bueno En el momento De operaciones Tendría que haberse Desalojada A esta gente Para no perder La interconexión Con la vitrocha Para el intercambio Miran Que hubiese sido Muy útil Para el sistema De cargas Pero bueno También Las intrusiones En el señor Buge Están avisadas Por varios Autonistas En el momento De instalarse Y nadie Ninguna autoridad Hizo nada Respecto Como para Solucionar El tema De evitar Que intrusen Todo lo que es El sector de vías Y sector Sarroviario A ver Destacar Que el ingeniero Buge Empezaron Por la vía Segunda Como Como no estaba Estaba desaspectada No tenía uso Porque era bien sencilla Sin cruces A partir de hoy De la década del 95 Hace menos del 90 Por el tema De la concesión De trenes Metropolitano Dejaron de correr Los trenes Entre estaciones Para hacer los cambios Y desvíos Y tenía Frecuencia Bastante baja Pero bueno Hoy en día Sería muy útil Que empiecen A replantearse El sistema De los planes De propiedad Como se está llevando A cabo En pequeñas zonas De ingenieros Buses En la traza La cual Fueron Replicadas 22 familias Gracias al plan Propiedad Por el tema De la vivienda Propia y digna Pero mucha gente No quiere aceptar Por el tema De que Todo tiene un costo Y la gente Quiere Ser gratis No pagar nada Quiere una vivienda Gratis Digamos La cual No me parece correcta Pero bueno Tendría que actuarse Por medio De la justicia Santiago Se nos termina El programa El tema Incluye lo social Que es mucho más vasto Ya lo vamos a tratar Yo te quiero Agradecer profundamente La presencia Yo nací en este país Quedando Yo no digo Comprometido Pero si vos No decís lo contrario Para que podamos Seguir en otra oportunidad Charlando de este tema ¿Te parece bien? Bueno por favor Agradezco muchísimo Su llamado Y la verdad Que admiro mucho La radio Setebana Es excelente El trabajo Que se realiza Y las investigaciones Que lleva a cabo Y además Que lo cuenta Todo el país Muchas gracias Santiago Te mando un abrazo Muy grande Gracias Hasta la próxima Gracias Gracias Y bien Pasó Santiago Rilos Un joven Patriota Este En realidad Si uno se pone a pensar Esto que nos cuenta Santiago Rilos Lo deberíamos estar Escuchando No de un joven Con inquietudes Más allá De la valoración Que esto encierra Y el Y el destacado Y lo destacado De la actuación En pos de la vuelta Del ferrocarril Donde hace falta Esto lo deberían dar Nos deberían explicar Las autoridades El municipio de Lanuta Al municipio de Lanuta Habría que pedirle cuenta Al municipio de Loma de Zamora Habría que pedirle cuenta ¿Por qué permiten La intrusión En terrenos Que no son de ellos Justamente Ahí está Es como el perro Que se muerde la cola ¿No? El permitir la intrusión En terrenos Que no son de municipios Pero claro Que después Un juez federal Se arregle Y se sacan El problema encima Con la Con la actuación De punteros políticos Que Con actitudes Abominables Porque se producen Inclusive Se compra Venta de tierras Que no se Que obviamente No son de ellos Bueno Todo esto Está en conjunción Y obra En este caso En desmedro De una línea ferroviaria Que se pudo haber Pensado Debió haberse pensado De otra manera En el desarrollo Conjunto Del área metropolitana Que tampoco se hizo Rescato Dos antecedentes En el año 70 El estudio preliminar Del transporte De la región metropolitana Que llevó a cabo La Secretaría de Transporte Dos tomos Que yo los tengo Y después En la década Crimerista El que llevó a cabo Y demás Bueno Parece que En este sentido Todavía Para algunos Que se dicen Peronistas La palabra Planificación Sigue siendo Mala palabra Y que No se les borró Esto de su De su universo Proveniente Ya De los 90 Y del menemismo Con esto Vamos a terminar Nuestro programa Del día de hoy Esperando que Algún día Se retome La senda Respecto de lo que Es la identidad La identidad Filosófico-política De nuestro movimiento Nos vamos Hasta el próximo jueves Patria o muerte Venceremos en la cocina Chau